Amantes del ciclismo, bienvenidos a Noticias de Ciclismo, tu dosis diaria de noticias sobre ciclismo en un solo canal aquí en YouTube. Atención. Hoy les traemos un emocionante resumen del último campeonato de Europa de contrarreloj individual, con un desempeño asombroso de Nelson Oliveira. Manténganse con nosotros para descubrir todos los detalles. Nelson Oliveira, el destacado ciclista portugués, ha añadido otro logro a su impresionante historial en europeos y mundiales. Obtuvo el sexto lugar en el contrarreloj individual elite del campeonato de Europa, en una competencia que dejó a todos boquiabiertos en EMEN, Países Bajos. Desde el primer kilómetro, Oliveira demostró su capacidad de progresión. Del décimo puesto en los primeros 10 kilómetros al sexto lugar al cierre de la prueba de 29,8 kilómetros, una estrategia impactante que nos mantuvo en vilo. ¿La velocidad? Increíble. Con un promedio de 54,6 kilómetros por hora, gracias al terreno completamente plano. El británico Joshua Tarling se destacó, llevándose el título europeo con un tiempo de 31,30,01, una diferencia sorprendente. Las palabras de Nelson nos revelan el desafío que enfrentó, después de la vuelta a España, no sabía qué esperar. Por suerte, me sentí bien. El viento no influyó, pero en la fase final, la concentración fue clave. Emoción pura. No podemos olvidar a Ivo Oliveira, quien a pesar de síntomas gripales, logró una admirable décimoctava posición. Una hazaña que demuestra su valentía y determinación en cada pedalazo. Los Sub-23 también dejaron su huella en un contrarreloj de 20,6 kilómetros. Antonio Morgado brilló como el mejor portugués en el vigésimo lugar. Un esfuerzo que merece ser reconocido. Gonzalo Tavares superó un día difícil, demostrando la verdadera garra de un ciclista. A pesar de los desafíos, su coraje lo llevó a establecer un respetable vigésimo noveno registro. Una noticia de último momento, Rui Oliveira, tras una lesión en la vuelta a España, lamentablemente no participará en el Campeonato de Europa. Una baja que marcará la competencia del próximo domingo. Así concluimos esta emocionante noticia del Campeonato de Europa de Contrarreloj Individual. No olviden suscribirse para más noticias y emociones del mundo del ciclismo. Hasta la próxima.